Bueno, sí, le agradezco mucho realmente a Dios primeramente que todo, a la AMB, a Gilberto Mendoza, padre, que me hubiese gustado tenerlo presente hoy conmigo, recibiendo este galardón. Pero bueno, que Dios me lo tenga en la gloria. Le doy la gracia también a Gilbertito, porque ha sido el legado del papá, en donde me han apoyado, me han brindado todas las necesidades que he necesitado. Y a este pueblo panameño que nunca, nunca me decepcionó, siempre estuvo conmigo y apoyándome en todo. Gracias, Panamá.